Juan Guaidó fue el elemento sorpresa del presidente Donald Trump en el discurso sobre el Estado de la Unión. En la galería está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. Hasta último momento la Casa Blanca mantuvo en secreto el nombre de Juan Guaidó como uno de los invitados especiales del presidente. Señor presidente, lleve este mensaje de vuelta a su pueblo. Para el analista político y director de Interamerican Sense, Antonio de la Cruz, la presencia de Juan Guaidó en el discurso del Estado de la Nación era necesaria para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con la estrategia de presión internacional en contra de Maduro. Porque el no haberlo visto significaba que había no un compromiso, sino que el Estado no estaba involucrado en la liberación de Venezuela, que es distinto. Pues estar involucrado implica que puede ser que se dé, pero cuando está comprometido implica lo que él dijo. Él dijo, vamos a liberar el continente después que hemos recuperado nuestro liderazgo en América. Él habló de Cuba, habló de Nicaragua y habló de Venezuela. Al referirse a Guaidó y Venezuela, el presidente Trump hizo una mención al riesgo que significa el socialismo, lo que es considerado por el analista demócrata Federico de Jesús como una estrategia electoral para su campaña de reelección. Y como el tema de Venezuela y el de Cuba electoralmente en Florida, un estado clave para las elecciones, es bien álgido, pues trajo al presidente Guaidó como enviando una señal de que él es solidario con la democracia en Venezuela, a pesar de que obviamente todavía Maduro está en el poder. Tanto Federico de Jesús como Antonio de la Cruz creen que independientemente del tema electoral, los aplausos a Guaidó demuestran que el interés del Congreso de los Estados Unidos por Venezuela es bipartidista. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.